hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema pues aquí estoy dispuesto a mejorar la gran forja al tener ya a 35 dragones al nivel 124 pero antes voy a abrir un paquete misterioso gratuito para conseguir seis monedas de odín cartas de los dragones peleones y estos recursos donde viene uno de hierro tengo 10.795 de hierro y necesito para mejorar la gran forja algo más vamos allá a recoger del muerte verde este ámbar crudo y aquí tengo a este cabeza plana que por 450 millones de madera se va a ir a por hierro también tengo al troenípedo que por madera sería por hierro pero mando al licuador cambiando pescado por hierro ya queda poco para conseguir empezar a fabricar o a mejorar la gran forja ahí tenemos a ese muerte estridente del que recojo ese ámbar crudo y aquí tengo a este interesantísimo aliento furioso que por muy poquito pescado te trae un montón de hierro y en poco tiempo además sigo recogiendo pescado y madera para intercambiarlo por el hierro que necesito en esa mejora de la gran forja y sigo aprovechando los deberes de bocón por ejemplo ahora en el barco de red recojo ámbar pulido y vuelvo a intercambiar ámbar crudo para dentro de cuatro horas volver a recoger ámbar pulido y es que esos deberes de bocón me siguen entregando recursos ante todo las luciérnagas festivas para dentro de nada intercambiarlas para conseguir el perdición de hofferson ahora necesito entrenar tres dragones para recoger otras 15 luciérnagas por lo tanto vamos al hangar donde ahí están subiendo de nivel este cantarín bromista nivel 21 y entrenar a la academia este jorobado mocoso también nivel 21 y entrenar a la academia y finalmente el rastreaje más que se va con nivel 21 también hacia la academia de entrenamiento eso significa que los deberes de bocón he completado otra tarea y me llevo 15 luciérnagas festivas cuántas estoy acumulando vamos vamos que estoy interesado 3850 para el perdición necesito 5000 ya estoy más cerca vamos a ver qué trae desdentado en esa alforja pues ha traído un huevo de dragón que ya tengo me suena es el atronador y le tengo a nivel 124 por lo tanto voy a liberarlo y a seguir mandando a desdentado a la búsqueda toma ya en el botín de johan tren que consigo comprar por 300 millones de pescado ese fantástico broche para la colección de vestibestia de drago ya sólo faltan seis broches y sigo buscando la colección del bruto gata tormentas en playa larga de gratis a verse nuevamente suerte en el botín de johan trueque porque quisiera tener otro dragón legendario en mi ciudad no ha habido suerte va a ser complicado sólo compro esos fantásticos broches si es madera pescado por lo que hay que comprarlo o por pocas runas toma ya llegan esas tres caracolas y por lo tanto completo la colección del bruto corta tormentas ahí está tengo todos esos objetos y vamos allá por este contato mientras aunque te tengo ya de nivel 12 habrá que liberarlo después de comerciar con todos los ojos es muy bonito amarillo y verde y no libero adiós bruto corta tormentas se lanza una nueva colección entre el buffalo bruto y el bruto leñador el bruto leñador le tengo a nivel 24 y el buffalo bruto también le tengo a nivel 3 bueno pues elegimos el buffalo bruto y tan sólo faltarán las caracolas que sabrás seguir buscándolas en playa larga con desdentado y de gratis pues si lo consigo no habrá que verlo en próximos capítulos que espero no te los pierdas de momento lo dejo aquí por hoy esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando investigando dragones el resurgir de mema hasta luego